Ylenia ha aprovechado el proceso gripal por el que está atravesando Fede para ejercer de enfermera. Con carizas y en la misma cama, los dos concursantes han comenzado un acercamiento que podría continuar en los próximos días. El extronista, que ha pedido en el confesionario que entre una chica guapa, se ha mostrado encantado con los cuidados de su enfermera personal. ¿Se convertirán Ylenia y Fede en la primera pareja de gran hermano V y P?